A ver amigas, para hacer el medio punto es muy sencillo, debemos de clavar, sacar y pasar, clavar, pasar y sacar, y así, esta es la manera de hacer el medio punto, siempre al llegar a la esquina, uno puede pensar que ya aquí terminó la vuelta, pero no, siempre nos queda este de la esquinita, aquí, aquí, este, entonces lo encajamos aquí, este cuesta un poquito de trabajo, y lo jalamos, y entonces si contamos, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 y 10, vamos a checar aquí abajo, 2, 4, 6, 8, 9 y 10 con el de la orilla, otra vuelta, subimos con una cadena, giramos el tejido, clavamos en el que sigue, no en el que esta inmediato, en el que sigue, entonces, clavamos, sacamos y jalamos, otra vez, clavamos, sacamos y jalamos, clavamos, sacamos y jalamos, clavamos, sacamos y jalamos, y esta es la manera de hacer el medio punto, y aquí está, si se fijan, está, está todo parejito, y el otro lado también, si se empieza a ver así como chueco, o como abierto, o están comiéndose puntos, o están sacando de más, así les debe de quedar, parejito.